Hola que tal una vez más en este canal de la zona de Hugo Gameplays Y bueno este el título como ya lo dice Mis enfados y gritos en FIFA 17 Espero que les guste y con esto empezamos el video de hoy Y nos vemos en la próxima y que les den like Pios Golazo Que golazo Gol El control Ojo que le quedo uno Que le quedo uno Amarilla Eh Como que no es falta Como que no es falta eso Esa obstrucción, esa obstrucción Se acaba Correle chino, correle Ah, porque me corta así Porque Uy Dios, uy Dios, uy Dios Uy Dios Cario, es que portero Uff No, que hiciste Eh, 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 eh ¿No se dice que una hora? Si ma No es de la semana nada, eh Ay, ya voy Olita, mamá Estoy en medio de un partido Ya te dije Nada de la semana Cada ciudadano La respete y la honre Cumpliendo sus obligaciones Festejemosla siendo Sus más leales guardianes Y porque tus derechos Están protegidos Por la constitución Y la constitución Por nosotros El suprema cuerpo De justicia De la nación Penal ¿Por qué? ¿Por qué? Las mejores imágenes De la naturaleza Y conservación Tienen un solo vestido México Caminando por el planeta Una exhibición Con lo mejor De la competencia Internacional De fotografía Se le impara De octubre De 2016 Al 6 de febrero De 2017 En el centro Nacional De las armas 18 17 19 Los problemas Econóricos Ya tuvieron Retar Succión En el conjunto De cabones De Chiapas El presidente De la liga MX Enrique Romilla Exige a los propietarios Vender al equipo Para la próxima temporada Y en el abierto De Australia Avanzan todos los favoritos A la siguiente ronda Al primer Gran es la de la Vipus ¿A quién le vas? Ese hándicap ¿Eh? Es que nos fuimos A tiempos A tiempos extra Yo me sirvo De comer Ya Ya no la vuelvo A tocar Pero déjame Terminar el partido No No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es hándicap ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? No Ese pase Así no iba No Hijo Bravo 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 equipo Cuatro Cuatro a doce ¿Eh? Que ya Nada más te dije Que acababa Tiempo Ese Y Ya no la volví A tocar Como tú dices Sí Sí Ya voy Mamás Permíteme Sí Ya voy Córrele Chino Córrele Chino Córrele Eso Corre No Se me lesiona Cuando voy a dar el pase Se me lesiona Cuando le voy a dar el pase Córrele 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 118 Vamos equipo vamos 120 Ya pita el árbitro Ya Que paso Que ya le pite Ay su mano ya No Vamos equipo vamos El adolescente que atacó a maldados A sus propósitos de colegio en Monterrey No sufría bullying Pero si se le había detectado un cuadro de presión ¿Por qué la fallas? Vamos Yes Yes Esa parada Bien 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 Bien